Bueno, después de la excelente presencia del querido Julio, vamos a tratar de cantar también para saludar a nuestro amigo Gerardo, que está de Parabienes el día de hoy, con esta música, con el querido Leonardo Ares Rancés. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Vamos! ¿Cómo dice? Para vos, Gerardo. Gerardo Rivas, felicidades. Si no me iba a pegarle, me iba a ir, no lo voy a subir, me iba a ir, no lo voy a subir. Ok, según las palpitas, para Ares Rancés, Leo, Leo Vergara, Junior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!